Buenas, mi nombre es Leilani Lotte Díaz, soy estudiante del Departamento de Ciencias en la Universidad Sagrado Corazón, con concentración en química y segundo concentración en ciencias de cómputo. Les quiero hablar sobre mi última experiencia de investigación durante el verano, la cual pude participar de un programa de la American Chemical Society o ACS para viajar y investigar en Alemania. Durante esta investigación yo logré no solamente aprender sobre el tema que investigué, pero también tuve varias otras experiencias internacionales con otros estudiantes y colegas y con mis colegas. Pues como yo logré obtener esta, entrar a este programa, pues yo simplemente llené para el programa, como cualquiera uno llena por un trabajo, entregué los papeles, las cartas de recomendación, los resumés y todo lo que me pedían y pues tuve la gran suerte y mi gran logro de que pues me escogieron. Este programa me pagaba el hospedaje, el vuelo y me daba también dinero para yo poder sobrevivir en Alemania y te daba escoger más de un país. Yo terminé en Alemania, pero también había estudiantes que terminaron en Italia, unos que terminaron en Irlandia y otros que terminaron en Singapur. Yo terminé en Hannover, Alemania, específicamente en la Universidad de Leibniz. En esta universidad pues trabajé bajo la mentoría del profesor Marcus Galeser y la doctora Paloma Engar García, sintetizando compuestos de organismos en el laboratorio. Estos compuestos se conocen como compuestos naturales y son compuestos que en el pasado fueron extraídos de un organismo, en este caso, en mi caso fueron unas bacterias y mostraron la habilidad o la característica de ser anti cáncer, antiviral o antibacterial. Yo personalmente trabajé con un producto que tenía el potencial de ser antibacterial y pues nuestra meta era simplemente sintetizarlo en el laboratorio para que fuera más barato que estar extrayéndolo de la bacteria. Nosotros llevamos a cabo varias pruebas y varias variaciones del compuesto también, no solamente sintetizamos el compuesto exactamente extraído de la bacteria, sino llevamos a cabo también algunas variaciones, quitando uno que otro grupo molecular de la molécula y poniendo otro. Esto se logró haciendo varias diferentes síntesis. Este programa no solamente me ayudó a crecer en conocimiento de química y tener experiencia en un laboratorio que yo sé que no es muy común tenerlo durante el bachillerato, sino que también me ayudó a obtener experiencias culturales y viajar más el mundo. Yo nunca había viajado a Alemania y tuve la oportunidad de viajar no solamente a la ciudad donde estaba trabajando, sino que también durante los fines de semana yo logré ir a Berlín, a Cuxhaven y a Hildesheim, que eran ciudades mayormente del norte de Alemania. También un fin de semana decidí ir sola a Praga, donde esto fue una aventura mayor porque fui a la República Checa sin celular, sin internet, montándome en una guagua yo sola. Pero estas experiencias no solamente me hicieron crecer culturalmente y apreciar la cultura en Europa, que es muy diversa y muy rica, sino que también me ayudaron a independizarme más y a no tenerle miedo a ir a tener nuevas experiencias. No solamente también mis experiencias culturales al poder viajar en Europa, sino que también tuve experiencias culturales en el sentido de que conocí muchas personas internacionales debido a que Hanover y la Universidad de Leibniz es una universidad grande donde vienen muchos estudiantes de varios países de Europa y de otras partes del mundo. Por ejemplo, conocí griegos, personas de Tailandia, China, Turquía, Siria, India, entre otros. Y pues al poder hablar con todas estas personas, lo primero que conocí era cómo es la vida en tu país. Y tú buscabas las diferencias en la cultura, en las prácticas, en la dieta. Y aprendí, por ejemplo, varias maneras de cómo uno puede hablar con personas que tú pensarías ah, yo no tengo nada en común sin ofender. Que pues eso siempre es fabuloso, especialmente en este mundo hoy en día, tener esas experiencias internacionales. Tuve mucho trabajo, pero en mi grupo de investigación, los cuales me ayudaron y me enseñaron cómo hacer todo el trabajo que tenía que hacer y lograr mis metas, no solamente fueron mi equipo de trabajo y mis colegas, sino fueron mis amistades. Hicimos varias actividades fuera de los laboratorios, celebramos varios cumpleaños, nos fuimos a un viaje en canoa, hicimos varios barbecues. Y nos divertimos que también pude tener esa confraternización con personas, no solamente internacionales, sino personas también de mi concentración, de mi profesión. Fuera del laboratorio y fuera de explicar el viaje y del trabajar, pues me gustaría también enfatizar que estos programas que están dispuestos, yo logré estos viajes y visitar varios lugares en Europa con el dinero del programa, porque el programa de por sí te daba dinero para poder, no necesariamente para viajar, pero para poder sobrevivir en el país. Y si este dinero, si uno lo utiliza correctamente, tú puedes también sacar el dinero para poder viajar y hacer otras actividades extracurriculares fuera de la investigación. Y muchos de estos programas, cuando son internacionales o fuera de ser internacionales, también buscan ese aspecto de que el estudiante aprenda y tenga experiencias internacionales. Y pues mi programa en específico, pues deseaba también que uno incorporara un poquito de esa experiencia en informes y en cosas así. El programa te exige mucho, pero no es algo imposible de hacer, tienes que hacer unos informes y tienes que dar presentaciones. Eso es bueno también porque todo esto tú lo puedes añadir también en tu resumen, pero todo es posible, nada es imposible. Como ya mencioné anteriormente, lo importante siempre es tratar. Como estudiante de Sagrado y de Ciencias Naturales para todos aquellos que están entrando por primera vez a esta rama o simplemente a sus estudios universitarios, yo lo que les sugiero es que se unan a todas las asociaciones, conozcan a sus profesores y hagan buenas amistades con sus profesores, que están ahí para ayudarlos y muchos de ellos están ahí para ayudarlos. Y también que se orienten solos, no esperen que te lleven de la mano, no esperen que las cosas caigan del cielo, las oportunidades existen. Pero en este mundo hay que luchar para las cosas, hay que buscar las oportunidades, tienes que llenar. Tú simplemente te vas a Google y buscas, quiero experiencia en tales temas y llenas. No sabes de qué son las investigaciones, oriéntate, pregúntale a un profesor, búscalo por Google también, si no sabes del tema de la investigación y oriéntate y llena. Muchas de estas aplicaciones son fáciles de llenar, algunas te exigen más, otras te exigen menos experiencia, y hay muchas que son para estudiantes que están empezando, que no tienen experiencia previa. Es cuestión de sentarte y buscar. Yo sugiero, por ejemplo, si eres de química, te puedes ir a la página web de la ACS. Si eres de ciencias naturales, puedes ir a nsf.gov. Si eres, por ejemplo, de ciencias de cómputo, puedes ir a ACM, que es la de cómputo. Busca también, pregunta a profesores. Muchas veces hay anuncios de investigaciones en que el mismo departamento los comparte. Pero no te quedes sentado sin tratar. Otra cosa que sugiero es que no le tengas miedo a nuevas experiencias. No le tengas miedo de irte de Puerto Rico. Muchas de estas experiencias van a ser en Estados Unidos. Otras, como yo, tuve la oportunidad de que fue en Alemania. Muchos de mis colegas del programa, pues unos se fueron para Singapur, otros se fueron para Glasgow, otros se fueron para Italia. Muchas de estas experiencias fueron fuera de nuestra área de costumbre, fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados. Yo me tuve que adoptar a una cultura totalmente diferente, a comida totalmente diferente, a cocinar totalmente diferente. No hay sazon por todos lados. Y pues es bien bueno también, pero no solamente eso, nosotros somos, nosotros los puertorriqueños también tenemos una cultura muy rica y pues yo logré pues compartir esa cultura con otras personas. Que pues en ese sentido te das a conocer y no solamente pues pones tu nombre y el nombre a lo mejor de tu universidad en alto, sino que también pones el nombre de tu país en alto. En ese sentido le puedes coger un poquito miedo, tienes que portarte bien, no termines en la cárcel. Y pues, de nuevo, simplemente no le tengan miedo a las cosas, a nuevas experiencias y sigan adelante. Gracias. 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 Gracias.